Una selección de producciones emblemáticas. Para mí sí es una satisfacción muy grande el hecho de poder haber realizado programas como Descubre el Sureste, que se encarga de difundir. Yo me siento muy honrada de haber podido participar en ese programa, porque me dejó una experiencia para toda la vida. Programas que dejaron huella. Sí, muy contenta, muy contenta sobre todo de haber sido parte de la Corte B, sin duda alguna desde mis 17 años estoy aquí, entonces para mí es muy grato haber sido parte del equipo y con mucho gusto, en un futuro no muy lejano, me gustaría volver a ser parte de él. Fue una producción muy bella y hecha especialmente para ser transmitida a nivel nacional, por eso se llamó Oaxaca Raíz y Tradición de México. Contenidos culturales y educativos de calidad. Y aquí lo importante de un medio de comunicación es que te vean, que la audiencia esté contenta de lo que está viendo, que le dé gusto prender el canal y vea algo que le va a satisfacer. AcervoCorte B. Próximamente.